¡A cantar! 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 ¡Está noche amanecemos! ¡Ak! ¡A! Ay, cuando yo me encuentro sola, porque me quedo bien dolor Cuando yo me encuentro sola, porque me quedo bien dolor Entonces cuando yo añoro mis brazos para sol Y cuando yo añoro mis brazos para sol Qué bonito es para andar, tú me lo vemos aquí Qué bonito es para andar, tú me lo vemos aquí Y nadie te quiere cantar el diverso que dice aquí Ay, nadie te quiere cantar Y el sol me dice así Ay, esta noche amanecemos bailando Ay, esta noche amanecemos bailando Esta noche amanecemos, amanecemos bailando Esta noche amanecemos, amanecemos para el dedo Esta noche amanecemos, amanecemos para el dedo Cuando yo me encuentro sol ¿Por qué me quedo viendo ahora? Cuando yo me encuentro sol Estoy lloró, está pasando parando Qué bonito es parrandear Cómo lo vemos aquí Ay, nadie te quiere cantar Ay, nadie te querían cantar Mi vez que dice así Ay, esta noche amanecemos Amanecemos para randear Ay, esta noche amanecemos Amanecemos para el dedo Esta noche amanecemos, amanecemos para el dedo Esta noche amanecemos ¡Amanecemos para Andián! ¡Me quito la mamá Juana! ¡Amanecemos para Andián! ¡Te dije que es mi corazón! ¡Esta noche amanecemos, amanecemos para Andián! 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 ¡Esta noche amanecemos, amanecemos para Andián!